Xochitl Galvez lo vuelve a hacer una vez más, pues el día de hoy se lanzó contra Claudia Sheinbaum y Mario Delgado después de exhibirle ciertos videos y ciertas declaraciones donde ella cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo otorgó ciertos permisos a unas empresas que obviamente son totalmente legales pero como ella no podía recibir dinero directamente pues puso a sus empresas a trabajar con estas otras dos a las cuales ella le había otorgado permisos pero como ya no sabe para donde patalear, pero como ya no sabe que más hacer para tratar de recuperar un poco de la confianza que no tiene porque Xochitl Galvez seamos honestos y seamos sinceros, no tiene ni la confianza ni la aprobación del pueblo, es más, ni siquiera el respeto ni el respaldo de la propia gente ella dice que es la señora X que tiene un efecto bastante grande atrás de ella pero la hemos visto en los aeropuertos como la dejan absolutamente sola la hemos visto como solamente tiene que decir una tontería para tratar de llamar la atención del foco público porque esta señora no ha podido levantar, el presidente le tuvo que crear un candidato artificial a la oposición y este es Xochitl Galvez y es por eso que ahora trata de patalear, golpetear a Claudia Sheinbaum, a Mario Delgado, a todos los que pueda para que ella no se embarre en su propia corrupción, así es la oposición, así es Xochitl Galvez y así son todos estos cínicos y sinvergüenzas que tratan de verle la cara al pueblo haciéndose pasar por unas blancas palomitas pero no lo digo yo, escuchemos a esta señora Los moches lo recibió Mario Delgado, obviamente de la línea 12 del metro que se cayó en ese sentido lo que yo le quiero decir a Mario Delgado, él no dice que los edificios son ilegales de obra son dos edificios totalmente legales, totalmente avalados en su momento uno por Víctor Hugo Romo, el que habla de Marina y el otro sí me tocó a mí inscribir la manifestación de obra pero ninguno de los dos edificios viola el uso del suelo así es que yo lo he dicho claramente, en cinco años nunca me mencionaron que hubiera alguna irregularidad en mi administración y todo es una cortina de humo yo creo que lo que tienen es miedo, sobre todo ahora que nos enteramos que la jefa de gobierno le retenía dos mil pesos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México pues seguramente para su campaña, porque ese dinero no está son miles de trabajadores los que se quejan, hoy hay una manifestación en la tarde y pues lo que tratan es de desviar la atención como le he dicho, si tienen algo contra mí que me denuncian en las instancias pero lo que ellos buscan es una guerra sucia para desacreditarme pero la gente sabe que soy empresaria hace 31 años y pues mientras mi esposo trabajaba en la empresa el entonces esposo de Claudia pues estaba recibiendo dinero en sobres o en portafolios, señor Imas entonces eso sí es ilegal lo que hacía el señor Imas es ilegal lo que hace mi esposo de tener una empresa no es ilegal ¿Presentaría alguna denuncia en contra de estos diezmos de Sheinbaum? Pues yo se lo voy a dejar a los partidos políticos que ellos tomen la decisión de que sea, yo no me quiero desconcentrar esta señora hace el típico chantaje político de cualquiera de la oposición de que me lo demuestren, lo reto pero cada que le demuestran lo contrario a todo lo que ella dice sale con un nuevo amparo por un magistrado corrupto y sinvergüenza que está a favor del cinismo y de la corrupción en México y que obviamente quiere que regresen estos sinvergüenzas al robar al país por eso esta señora lo dice con toda la libertad del mundo y lanza esos retos, esas declaraciones agresivas diciendo que le tienen miedo a ella por todo el efecto que está cargando pero seamos sinceros, regresamos a lo mismo ni en su casa la quieren, es más, ni en su pueblo donde supuestamente ella sobresalió la quieren y la reconocen porque saben que es una sinvergüenza que simplemente se está aprovechando de sus orígenes, de su pueblo el cual nunca ayudó mientras ha estado en la política así es la desfachatez de Xochitl Galvez, de la oposición y de cualquiera de estos políticos que quiere regresar al poder para seguir enchilándose al pueblo de México hay que tener bastante cuidado con estas personas hay que tenerlos bien medidos porque no hay que votar por ellos así que bueno, ¿tú qué opinas? ¡Gracias!